Escucha hermano la canción de la alegría Y el canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!